Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeros diputados. Hoy voy a hablar sobre un tema que para mí ha estado funcionando bien, como son las redes de cuido, tanto infantiles como adultas. La vez pasada hablé sobre las infantiles, hoy voy a hablar sobre la red de cuido del adulto. Dentro del mismo tema de la red de cuido que comenté en intervenciones anteriores del control político, hoy deseo referirme a los avances de la red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores, que como acción del Estado está dando sus frutos y con evidentes muestras de crecimiento. En este caso, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la CONAPAN, es el órgano que se acogió a la iniciativa del Plan de Gobierno de la Presidenta. Según un informe de implementación del programa, a octubre de 2013, la fortaleza de la red reside en el desarrollo y fomento de la capacidad de locales para resolver las necesidades de cuido de la vejez, por lo que a la fecha cuentan con 41 redes locales de cuido para personas adultas mayores, de las cuales 20 están ubicadas en comunidades identificadas por el Gobierno como prioritarias de intervención y se plantea como meta la implementación del programa de los 81 cantones. Dentro del proceso de establecimiento de las 41 redes locales de cuido de las mencionadas, 25 de ellas se encuentran en etapa avanzada, son las de San José, Centro, Urridabad, Desamparados, Pavas, Moravia, Guatuzo, Grecia, Upala, San Ramón, Cartago, La Unión, Paraíso, Guararí, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo, Jicaral, Miramar, Garavito, Ciudad Nelly, Parrita, Cañas, Avangares, Limón y Pocosí. Otro grupo de 12 redes se ubican en un estado intermedio de implementación que son Torruares, Orotina, San Pablo, San Isidro, San Mateo, Cotobrúz, Esparza, Punta Arenas, Nicoya, Siquirres, Italamanca y Matina. En etapa inicial se ubican Coronado, Los Santos, Pérez de León y Ciudad Colón. En esta etapa se está trabajando en la parte de capacitación y organización para que en poco tiempo se tenga definida la cantidad de adultos mayores que serán beneficiados. Para el año 2011 se otorgarán beneficios a 3.528 personas, esencialmente con apoyo en alimentación básica, mientras que para el año 2012 se brindó apoyo a 5.071 personas. En cuanto al beneficio logrado por provincias, la provincia de Alajuela hasta octubre del 2012 ofreció el beneficio de 1.097 beneficiarios, mientras que Punta Arenas lo ofreció a 1.465 personas adultas mayores y heredia a 552. Estas son las tres provincias con mayor número de redes locales conformadas y con mayor número de personas beneficiadas. Este logro, mostrado en estadísticas, según el informe sobre implementación del programa de la red de cuidado progresiva de las personas adultas a octubre del 2012, nos muestra los avances hasta la fecha y cómo podemos notar un constante crecimiento en nuestro país.